¿Qué ha habido raza? ¿Cómo están? Bienvenidos al Chef del Sombrero. Esta es nuestra sección de salsas. Hoy les voy a enseñar a hacer una salsa muy sencillita, muy rica. Y esta es la salsa típica, cruda, para los tacos cuando andas bien crudo. Unos taquitos de barbacoa, unos taquitos de asada, unos taquitos de cochinita. Unos taquitos de... ¿De qué se les ocurre? Barbacoa. Ya dije barbacoa, güey. De tuétano, unos huevitos, también le queda con los huevitos. Taquitos dorados de pollo. Taquitos dorados de pollo también con crema y su guacamole. A la hamburguesa no le queda, pero queda con todo. Le vamos a poner la salsa para todo. Entonces, esta va a ser la salsita cruda, verde, muy sencilla, muy rica y muy práctica. Vamos a verlo. Raza, estos son los ingredientes para nuestra salsa para todo. Vamos a utilizar cilantro, medio manojo. Vamos a utilizar también tomate verde. Chile serrano. Un diente de ajo. Un cuarto de cebolla blanca. Sal y pimienta. Así de sencillo. Si te queda muy espesa, le echamos agüita y ya quedó. Y listo, Raza. Así que vamos a esta salsa verde cruda, parecida a la del restaurante de los pollos, que no puedo decir cuál es. Pero así, vamos a darle la probadita. Vengan a probar. A ver, le echamos el topo, pues. Está buenísima, vamos. Raza, así quedó nuestra salsa para todo. Muy práctica, muy sencilla y muy rápida, sobre todo. Pruébenla, háganla en sus casas. Etiquétanos en los comentarios. Activa la campanita. Muchas gracias por el video. Síguenos en nuestras redes. Se despide. Echete el sombrero. ¡Suscríbete al canal!